Al recordar Todo lo que tú y yo vivimos Ya no hago más que llorar Te extraño tanto que ya siento Que tu ausencia me va a matar Anhelo tanto que de nuevo tú regreses Y tenerte junto a mí Sin tu presencia mi vida está vacía No puedo vivir sin ti Vuelve mi amor, vuelve te pido Vuelve mi amor a estar conmigo Dentro de mí siento un vacío Estar sin ti ya no es lo mismo Cantemos en el despecho Desde lejos siempre espero tu regreso Y poder ser feliz Si tú supieras que en las noches me desvelo Pensando solo en ti Anhelo tanto que de nuevo tú regreses Y tenerte junto a mí Sin tu presencia mi vida está vacía No puedo vivir sin ti 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 No puedo vivir sin ti